nos venimos al casino nuevamente a jugar un ratito aquí estamos ya lo pegamos de otra maquina la otra no quería pagar muy bien nos movimos a esta y ya cayó el primer jackpac de dos mil barros vamos a seguir jugando vamos a esperar a que nos paguen mil ochocientos mil novecientos nos va a dar esta, esta, no se ya llevamos tres mil que bueno sirvió bien cuatro mil ya nos dio cuatro mil trescientos va subiendo cuatro mil setecientos mira y todavía tenemos juegos todavía tenemos cuatro juegos mira mira ya llevamos cinco mil otro más mira ese está bueno cinco mil ciento setenta y cinco por uno mira mira me 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Estás listo para jugar? Sí. Vamos a seguir ganando. Aquí estamos en el bonus nuevamente. Vamos a ver si se laquea otra vez. nos dio 10 juegos vamos a ver si cae algún premio o algo bueno oh este está buenísimo buenísimo este está se queda un águila aquí se puede llenar toda puede darnos 10 mil ahorita ya nos dio 1500 esta se fue de la Kiermachin ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí y no ojalá que sí con dos que nos caigan aquí dos águilitas quedan cuatro juegos ya se la quedó pero si me caen dos águilitas aquí no me la vendió 1600 nos dio qué mala onda poquito y ya era uno de los bonos mejores pero vamos a seguir jugando ya se la quedó vamos a esperar que nos paguen otra vez ¿gace más? ¿es bueno hoy? por la fruta sí oh sí ojalá ojalá te hagas le hagas bastante bien estás bebiendo de nuevo enseguida 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6 ok vamos gracias !! vamos a seguir ganando porque vamos a dejar el casino sin dinero Jose que le hacemos? ah no bien, gracias estamos jugando nuevamente estamos en el bonos nuevamente esta máquina me está gustando, no tiene mucho volumen pero ahí se escucha poquito, vamos a ver que nos da, sale, mira este es el bueno, este es el buen, mira ahí está una línea, mira se quedó uno aquí, si me caen tres águilas aquí, papá en esta nos puede pagar diez mil, quince mil ahorita, mira ahí llevamos ya, seiscientos cerraditos, deja que nos avienten más águilitas, quedan ocho fuegos, híjole, más águilitas, más águilitas, más águilitas, por favor, llevamos ochocientos, vamos a quedar cinco juegos, uno más, y no, águilitas, 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 ahí está, más juegos, qué chido, qué chido, no, 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 oh, pero no nos dio todos los juegos, ya se la queó la máquina, estoy seguro que ya se la queó, ya llevamos mil cientos, mira nomás que chulada, faltó aquí, una faltó, ya llevamos mil novecientos, eso, 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 mil novecientos, quedan cuatro juegos, quiero aguilitas, 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 pero no alcanza, no alcanza a llenar hasta acá, dos mil cuatrocientos, está bien, ahí está, algo es algo, qué bueno, así si conviene, vamos a seguir ganando, qué pasa, yo like your work, si, easy work, it's better than, I used to work outside, it's very hot, sorry, it's better than inside, sorry, sorry, I'm going to wait a few, let's go, let's go, oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, that's go, let's go, let's go, let's go, hello my friend, good, 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 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 20, 40, 60, 80 Oh, right, thank you so much Thank you Thank you Vamos a parar otra maquinita y la voy a parar otra por aquí